¿Qué es la crisis haitiana? Esa amenaza se está haciendo realidad. Vimos hace algunos días que la ONU, por medio de la Organización Internacional de Migraciones, pretende instalar en la República Dominicana campos de refugiados. Tenemos que estar todos a la alerta, porque esos campos de refugiados no son más que una excusa para convertir en nacionales asentados de manera ilegal en la República Dominicana en residentes permanentes de nuestro país. No podemos tolerar las imposiciones, las injerencias sobre nuestra bandera. Hoy es preciso estar parados de frente a esos intereses y decirle que no a la ONU. Con la República Dominicana y los dominicanos no se juega. Hoy es el momento de que nuestro presidente se empantalone y asuma su cuota de responsabilidad, tomando cartas en el asunto para que esos campos de refugiados no sean una realidad de nuestro país. Que hoy la Plaza de la Bandera, que ha sido símbolo de lucha política, se convierta en símbolo de la lucha por nuestra soberanía. Dominicanos todos juntos, digamos no a los campos de refugiados y digamos sí a nuestra soberanía. Sí a la lucha que nuestros patricios iniciaron hace años para que hoy pudiéramos ser la República Dominicana. Siempre recuerden, todo por la patria. Gracias por ver el video.